¡Suscríbete al canal! Y que por las malas lenguas había desaparecido Esos malintencionados se quedaron sorprendidos Con este goro porrecio, mejor dicho mi tañío Porque recuerdo una vez que estaba muy decaído Porque grabé unas canciones en el lindo pueblo mío Pero por estar enfermo me salió el plomo torcido Mis pulmones me fallaron y se escuchaba el pitío De gente maluca y brusca que me la sopa el vacío Pero como tengo público, aunque me encuentre afligido Se escuchó el promocional por todo mi pueblo Ok, hola amiga, ¿cómo estás tú? ¿Cómo te llamas? Ana Pineda Ok, Ana, dime, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Qué estás vendiendo? Bueno, mira, trajimos un pescadito para tener los costos para el consumidor aquí en el municipio Más barato que las pescaderías ¿Qué pescado estás vendiendo? Trajimos filé de sardina, trajimos cataco Y trajimos, mira, este es cataquito Trajimos a 450 el kilo ¿Tacatico, cómo es? Cataco ¿Ahora dónde es ese pescado? Eso es de las playas de Maracay y de Ocumare ¿De Ocumare, de la playa? Y trajimos tangalíes A 480 el kilo Y trajimos filé de sardina a 200 bolíva ¿Y estos pescados tienen muchas espinas? Bueno, todo pescado tiene espinas, papá Si me dicen que no tienen espinas, me engañaste Y son sabrosos Y son deliciosos ¿Y de qué me sale dato del pueblo de Venezuela? Bueno, que sigamos en la lucha Esa es la idea, seguir en la lucha Y dejar de dañarnos nosotros mismos Porque con el barçaqueo lo que hacemos es dañarnos nosotros mismos Y es lo que nos queremos Queremos que ellos tengan acceso a las comidas y a los productos Gracias El dios de la repa Va haciendo su recorrido Vino a reclamar lo suyo Que estaba siendo invadido Y que por las malas lenguas Había desaparecido Esos malintencionados Se quedaron sorprendidos Con este grupo